Hola amigas y amigos oyentes de Los Tres Amigos, Héctor al habla otra vez. Acabo de salir de ver Twisters, una película, una secuela de Twister. Por cierto, si os queréis sentir viejos o viejas, este año Twister cumple 28 palos. Toma ya, eh. Y curiosidad, Twister fue la primera película editada en DVD. Toma ya. Bueno, pues su secuela, Twister, es una secuela espiritual, vamos a dejarlo ahí, que no bebe masivamente de la nostalgia como hace en otras películas, como por ejemplo Cazafantasmas imperiolado, sino que, bueno, es eso, una secuela espiritual que funciona totalmente independiente, ¿no?, de la primera. Y me ha sorprendido muy gratamente. No me lo esperaba, eh. Esperaba ver, pues, un típico blockbuster actual. Es decir, muy desaliñado. Pero no, me he encontrado una peli totalmente distinta. Es un blockbuster con mayúsculas, obviamente. Pero claro, aquí tenemos de director a Isaac Chang, el responsable de Minari, y le da un toque autoral muy interesante a la película. Los personajes están súper bien definidos, por ejemplo, muy interesantes. Y claro, aquí tenemos de protagonistas a Daisy Edgar Jones, que al principio a mí me parecía un poco odiosa, pero bueno, después va mejorando el personaje. Y la estrella de la función, obviamente, es Glenn Powell, ¿no? Ya estamos delante, ya lo he dicho varias veces, en Hitman ya lo dije, ¿no? Es un tío que, si ya no lo es, está destinado a convertirse en súper estrella, ¿no? Es una presencia súper magnética en pantalla y, además, un muy buen actor. Y poco más que decir a películas. Es un blockbuster, no voy a entrar en tramas. Bueno, sí que es verdad que, bueno, son cazatornados como en la primera, pero obviamente, de día de hoy, ¿no? De cazatornados actuales y, además, jóvenes, pues ya os podéis imaginar por dónde van los tiros, ¿no? Aparte de ser un poco odiosos algunos. Pero, bueno, ya os imagináis modernizados, redes sociales, etcétera. Y, nada, aquí, pues eso, la excusa es ir a por los tornados, pero hay una historia detrás muy interesante, además. Y que sí, que en ciertos momentos recuerda primero, pero yo os digo, la nostalgia está muy bien, muy bien distribuida en la peli, con cuentagotas. Está muy bien, muy bien hecho, sí. Y yo no puedo hacer más que recomendar esta peli. Yo me lo he pasado pipa, ¿eh? Viéndola, sí señor. Los efectos, obviamente, son bestiales, pero aún te hace apreciar más la de Jean de Bon, porque, claro, estamos hablando de una peli de hace casi 30 años y, a día de hoy, sigue teniendo unos efectos increíbles, bestiales. Aunque mi escena favorita de esa peli, que me encanta, sigue siguiendo la escena en que se juntan todos los cazatornados, ¿no? A comer a casa la madre de uno de los protagonistas, de una de las protagonistas. Y es una escena que me encanta esa. Pero bueno, volviendo a Twisters. Blockbuster notable, muy notable. Me ha gustado mucho, un 7. Le pongo un 7. Y la recomiendo yo, obviamente, verla en la pantalla más grande posible y con el mejor sistema de sonido posible, porque es bestial. Ale, un super abrazo, amigos. Los tres amigos. Un podcast de cine con toques de humor. O era de humor con toques de cine.